Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Como dice Refrán, después de la tormenta viene la calma. Y en este caso, a río revuelto no ha sido ganancia de pescadores. O al menos para el ex vicepresidente Roussan. Que pese a sus graves acusaciones a Bartomeu, el actual máximo mandatario del club blaugrana sale reforzado con el apoyo de jugadores incluido. Y ahora atención a este bombazo de última hora. Una fuente cercana al club asegura que Bartomeu va a ser el mejor equipo de Europa para la próxima temporada. Y para ello ya tiene prácticamente atados a tres cracks mundiales. Que son Lautaro Martínez, Dayo Tupamecano y Neymar Jr. para este año 2020. Y la misma fuente va a más. Afirma que estos tres astros no van a ser las únicas incorporaciones para este año. Sino van a ser otras dos como mínimo. Esto ha sido mi bombazo de hoy amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada. Pusar un like como siempre. Y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.